También los países crecen y tenemos la suerte de que España tenga un crecimiento de su PIB de los más altos de todo el conjunto del mundo occidental. Íbamos muy bien, la crisis de Ucrania, salimos de una crisis y nos metemos en otra, que esto también complica muchísimas variables, pero seguimos teniendo un crecimiento de PIB.